Hola, buscadores de recetas. En La Cocina del Sur os vamos a contar una bonita historia. Érase una vez una princesita que tuvo un antojo por su cumpleaños, y trece de los mejores youtubers del reino crearon sus mejores recetas y fueron a llevarlas a su hermoso castillo. ¡Copi, Copi! ¡Ya sé lo que quiero que me hagas para mi cumple! ¡Quiero que me hagas un boom cake! ¿Un boom cake? ¿Un boom cake? ¿Qué es un boom cake? ¿Qué es un boom cake? Al final del vídeo te daremos el link del resto de las recetas de estos fantásticos youtubers. La lista de ingredientes es muy fácil, solamente un helado de turrón y harina para bizcochos. Empezamos por engrasar muy bien el molde. Nosotros usamos un aceite de girasol, pero te puedes usar mantequilla o spray. Y luego cubrimos muy bien las paredes internas del molde con harina. Con ayuda de un robot o de una licuadora vamos a licuar nuestro helado primeramente. Así será más fácil luego mezclarlo con la harina. Si no tienes un robot de cocina también lo puedes hacer con unas varillas a mano. Una vez que tengamos la mezcla ligada se la añadimos al molde y precalentamos nuestro horno a 180 grados. Calor arriba y abajo, no uses el ventilador, luego sabrás por qué. Fíjate cómo crece, prácticamente dobla su tamaño, pero no te preocupes porque luego tenemos que cortar lo que nos sobra. Una vez frío ya lo podemos desmoldar, verás qué fácil. Mira qué pinta más buena tiene nuestro bouquet de turrón, ahora solo falta su decoración. El glaseado es muy simple, solo tenemos que mezclar azúcar glass con una o dos cucharitas de agua fría. Añadimos nuestras almendras picadas o laminadas y listo, ya tenemos nuestro bouquet de turrón, ideal para estas fiestas. Nos ha salido un bouquet para 8 personas, así que bueno, ya sabes, solo te queda seguirnos en el canal, darle a like y bueno, coméntanos con bouquet si te ha gustado el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!